Cae producción de crudo 7% en primer trimestre Extracción baja a 2.3 millones de barriles diarios, declinación natural, la principal causa Pemex Petróleos Mexicanos cerró su primer trimestre del año con una plataforma de producción promedio de petróleo de 2.300.000 barriles diarios De acuerdo con el reporte operativo de la empresa productiva del estado correspondiente a marzo de 2015 Ese nivel de extracción representa una reducción de 7.66% respecto de los primeros 90 días de 2014 No obstante, se ubica ligeramente por arriba de la nueva meta establecida a partir del recorte presupuestal fijada a 2.288.000 barriles La caída de la producción, en conjunto con los menores precios del barril, representa un reto para las finanzas públicas del país Que se tradujo en un recorte gastado al público por 124.300 millones de pesos para este año Y de 135.000 millones para el 2006 La baja producción obcede, según los informes de Pemex, a la declinación natural de los principales campos petroleros de México Durante el periodo se han presentado problemas asociados a la etapa de madurez En que se encuentra la mayoría de los campos, entre los cuales destacan el incremento en el porcentaje del agua Y el contenido de sal en las corrientes del crudo Es una de las más importantes empresas de aquí de México Y ella es una de las generadoras de trabajo aquí en la sociedad Y ella ha sufrido que salga de sus papás Y lo que es la gasto y cómo sus empleos sean explicados en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!